En lo que va de este año ya son 14 casos de personas abandonadas que han llegado hasta el hospital Docente Las Mercedes, donde son socorridas por el área de asistencia social. La cifra presentada preocupa en este nosocomio, pues todo hace prever que superarán los 25 casos con los que cerraron el año 2017. Sí, realmente preocupante para nosotros como hospital, ¿no? Tenemos una alta demanda de pacientes que llegan en abandono familiar. Y para nosotros, pues, brindar el apoyo que ellos amaritan tener aquí en nuestro hospital por el diagnóstico que de un principio nos vemos obligados a pedir el apoyo a personas solidarias. Y es más, a haber familiares que posiblemente puedan haber por ahí que no asumen responsabilidad alguna. La mayoría de las personas abandonadas llegan con cuadros críticos de enfermedades, por lo que tienen que ser hospitalizados. Y de forma paralela, saber si tienen familia, que responda por ellos. Pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de casos viene referido por la Policía Nacional, por bomberos, por serenazgos que los encuentran en la vía pública. Ya, bueno, al señor casi convulsionando lo traen al hospital para brindarle la atención oportuna. ¿Y no hay ningún familiar que se acerque? De inmediato, ya le hemos hecho algunas coordinaciones. Entonces, no, el señor apenas pronuncia algunas palabras, refiere que sus familias se han podido fallecer porque no se comunica a través de gestos. En el hospital lo que se busca luego de tratarlos es ubicar a la familia como primera opción o trasladarlos hacia un centro de rehabilitación en el caso de tener algún vicio. Netamente nos preocupa ahorita que responda al tratamiento que se le viene dando. Una vez que el paciente ya está en condiciones de alta, ya tenemos servicio social, tenemos que hacer las coordinaciones de gestionar un albergue. Bueno, en el caso del señor tenemos acá el asilo de enciendos que a través de las coordinaciones no nos pueden aceptar viendo que también ellos no estén copados. Gracias.